En la tierra del padre se va a cantar un tema de David Guetta. Ah, sí, 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 sí. Para cerrar, último aplauso de corazones. Esto fue, esto me lo llevo yo en el corazón. Me diste en el cora. Esta me la llevo en el cora. Aplauden los corazones aquí en Tucumán. Es la última de la noche. Canta Eliana González. Hermoso Tucumán. Música. Dale. Canta Eliana González. 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 Canta Eliana González.